amigas amigos yo soy ernesto bienvenidos todos a perfumones bienvenidos a un nuevo vídeo y con esta con esta serie de vídeos que estoy haciendo con sacando 10 10 perfumes esta vez no será un top como en los vídeos anteriores pero sigue quería quería hablar sacaros 10 perfumes frescos pero elegantes también pero que puedan ser para situaciones formales ya sabemos que la mayoría de perfumes que consideramos elegantes suelen ser perfumes más cálidos especiados cremosos suelen ser más perfumes para otoño y para invierno pero evidentemente también tenemos tenemos eventos quizá formales o elegantes cuando hace buen tiempo cuando las temperaturas suben y tenemos que tener unos perfumes que no agobien no atosiguen no sean excesivamente cálidos y que podamos llevar para para eventos digamos pues eso formales semi formales especiales elegantes etcétera como os digo no es un top voy a hablar de distintos perfumes distintos precios y así lo vamos comentando el primero que os traigo es de loeve y es paula's ibiza paula's ibiza este perfume que es fantástico que salió primero como una como una edición especial pero después se quedó ya en el en el catálogo definitivo de loeve muchos dicen que a partir de que se quedó en el catálogo definitivo pues perdió un poco de performance de duración pero bueno yo este perfume hace un año y medio que lo tengo y rinde bastante bien no es ninguna bomba pero rinde bastante bien es un perfume con toques con toques acuáticos verdes amaderados y con el toque especial de la aportación que le da el el coco es un perfume que queda muy bien queda muy bien para para el verano que queda muy bien para para ir con una camisa blanca para ir una camisa de lino para este tipo tipo una o quizá una boda ibicenca o una cosa así es perfecto es perfecto para las noches veraniegas es una pasada también este perfume y como os digo no rinde mal no rinde nada mal incluso los los baches actuales no rinden nada mal ya sabéis lo del semáforo invertido no rojo amarillo y verde pues pues nada este es el primero que os traigo el paula's ibiza del oebe seguimos con una inspiración con un con un clon de la casa just jack que en este caso es el just jack betivert que que imita el grey betivert de de tom ford y aquí tenemos un perfume muy interesante con muy buen atomizador como podéis ver y es un perfume fresco cítrico aromático amaderado con un toque con un fondo musgoso que se nota se nota bastante y ese toque terrosito que nos da que nos da el betivert para se parece bastante al grey betivert y el grey betivert que ya sabéis que creo que hay tres versiones del grey betivert cuál de las tres mejor las tres son muy buenas y y bueno aquí tenemos una versión muy económica pero que que cumple tiene buen rendimiento tiene un aroma muy rico y si no queremos o no podemos gastarnos el dinero que cuesta el el grey betivert pues la verdad es que es una muy una muy buena opción este betivert de de just jack es está muy bien está muy bien este es el segundo que os traigo y no vamos a escaparnos del betivert lo saqué el otro día ya lo sé pero hablando de perfumes frescos de elegantes no no puedo dejarme meter mi termite de hermes que es que es fantástico este terner mes que es la versión o de toilette sé que hay otras versiones que están muy bien y y distintos perfumes de de hermes que con el betivert como nota central que están muy bien perdón aquí tenemos una salida cítrica con naranja el perfume se va especiando con pimienta y luego este roso amaderado con con el betivert es una una ricura de perfume es un perfume fantástico quizá un poco madurito dicen muchos pero pero vamos yo creo que que para ocasiones así formales en con buen tiempo es insuperable el terner mes es una muy buena opción seguimos seguimos con un perfume de mesón alhambra que se llama gusta que es este lo tengo reseñado en el canal también es un perfume también este sí que es muy muy versátil se puede llevar perfectamente en climas más cálidos pero también se puede llevar en climas más templaditos no no nos diría pleno invierno pero es un perfume bastante versátil y con un toque con un toque aromático muy rico este teóricamente teóricamente porque no lo he podido no lo he probado por tanto no no sé creo que una vez lo probé pero no es un perfume que está inspirado en algún in gum in de de tiziana terensi no os lo puedo asegurar es dulce frutal limpio pulcro muy aromático un perfume muy aromático tiene una salida con piña y creo que es naranja pero la piña se nota bastante lavanda metiver la banda le da un toque limpio y aromático y luego pues el perfume se va mezclando tiene buen rendimiento tiene buen rendimiento y nos da ese toque ese toque formal que estamos buscando en estos perfumes del vídeo de hoy precisamente y está está muy bien el gusto es una muy buena opción y a muy buen precio pero seguimos seguimos con el con el quinto perfume y vamos a ver ya sé que lo he sacado muchas veces y todo esto pero si hablamos de perfumes frescos y elegantes tiene que salir es es impepinable es el agua de parma colonia esencia ya lo he sacado en tops he hecho una alerta perfumón creo que fue el primer el primer alerta perfumón que hice pocas cosas más tengo que decir de este de este perfumón de este perfumón que es la colonia definitiva quizá podría deciros todos los elementos de la colonia de una colonia clásica y más y mucho más sin las colonias clásicas pues tienen son cítricos florales blancos y almizclados este es cítrico floral blanco y almizclado pero además tiene giros tiene giros amparados tiene giros verdes tiene tiene giros amaderados tiene giros especiados tiene tiene más giros sin perder sin perder en ningún momento lo que es el alma de una colonia de aqua de parma sin perder ese adn pues aquí lo tenemos y además con buen rendimiento no es un perfume económico pero dentro de la perfumería nicho es un perfume que tampoco es caro dentro de la perfumería nicho y vale mucho la pena vale mucho la pena yo me imagino también el otro os decía el paula civiza os decía me imaginaba con una en una boda y vicenca y todo esto dos de blanco de lino aquí me imagino pues bien vestido también pero quizá un poco más urbanita no sé me imagino de otra cosa también es posible que que esos toques clásicos le den también le hagan un poco un poco madurito pero bueno eso es cuestión de probarlo seguimos seguimos pero en me quedan ahora cinco perfumes he presentado cinco hubiese podido haber traído el que un bonus especial como es el turati blue pero acabo de grabar antes de grabar este vídeo acabo de grabar una alerta perfumón con turati blue que se habrá estrenado creo el mismo día que se estrene este vídeo y entonces pues no era cuestión de traerlo en dos vídeos seguidos en y pero pero este perfume cítrico especiado al mezclado podría estar perfectamente ya sabéis un perfume que que va por el camino un poco de de tiger de bulgari podría estar perfectamente pero lo dejamos para otras ocasiones seguimos seguimos con el sexto perfume de dolce angabana light blue o intense un perfumón para el verano para verano ya os creo que la cuando reseñé este perfume dije que era de lo mejorcito que se podía encontrar para para días calurosos pero además con un toque con un toque con cierta elegancia que tenemos un pomelo un pomelo fantástico un pomelo fantástico que se mezcla con notas marinas agua de mar es un perfume que se aromatiza tiene el fondo almizclado es un perfume que está muy bien probadlo porque tiene la nota de agua de agua de mar también tiene la nota de acuazón y ya sabéis que hay pieles hay pieles que reaccionan mal con estas notas y eso que se huele durante un ratito lo que comentan a huevo podrido muchos muchos explican yo no me pasa este problema pero sé de gente que le ocurre y por tanto hay que probarlo hay que probarlo porque siendo un perfumón siendo un perfume muy bueno pues si no te si no te vas si no le pega tu piel aunque creo que son 15 minutos 20 minutos después esto pasa no pero pero hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta es un perfume que está muy bien y además rinde bien para lo que es es un perfume que tiene buen rendimiento el light blue o intense de dolce en gabbana continuamos y ahora ya vamos también un poco a base de de infaltables los perfumes que nos quedan ahora son por una razón o por otra son perfumes que podríamos decir infaltables en una colección infaltables para para el verano y para ir un poco elegante no podía fallar un acuadillo en este caso el profondo el profondo que como veis tengo la mitad ya gastado ahora sale no sé si ha salido ya creo que sí creo que creo que ha salido una una nueva versión del profondo no sé si cambia mucho si no cambia lo veremos no les hubiese costado mucho hacer un tapón imantado pero pero bueno aquí tenemos un perfume fantástico con el adn de acuadillo pero con un giro más marino un giro aún más marino es un perfume que es cítrico aromático marino un poco saladito y un toque mineral también tiene acuazón hay que probarlo hay que probarlo porque también tiene acuazón creo que también tiene un poco de ambroxan la mandarina el el la lavanda está muy bien es un perfume que es más marino que el agua de yo tiene el nombre es profundo y es un poco lo que intenta recrear un poco no mar y no marino digamos de de la costa no de de sino más adentro un mar más profundo está muy bien y tiene buen rendimiento al menos el batch que yo tengo rinde francamente muy bien sabéis que hay hay como se llama hay clones como por ejemplo el jorge di profondo de de mesón alhambra que se le parece bastante y funciona bastante bien aunque este este batch al menos funciona mejor que el jorge di profondo que tengo yo porque este batch a mí me funciona muy bien seguimos seguimos con los infaltables y en todos mis vídeos de que os traigo que os traigo recomendaciones os traigo tops en todos los que sea susceptible de salir pero porque evidentemente si hago un vídeo con perfumes árabes no saldrá si hago un perfume con perfume un vídeo con perfumes nicho tampoco saldrá pero lo normal es que siempre haya un perfume de zara esto es lo normal y yo creo que de perfume de zara el infaltable y que es un perfume muy camaleónico porque igual lo puedes usar de forma casual como de forma formal que igual quedas bien y es el vibrant leader el vibrant leader pero el el original ya que no de momento ya hace dos años o tres que no sale ni el summer ni el colón que es el que el que ya el que es va tipo tipo de orón colón ya que no nos sale este pues vamos a tener que conformarnos con este porque además si cogiésemos el bogos summer que os que os he hablado varias veces últimamente ya lo veo más casual en cambio este perfume que es claro es un perfume cristalino cítrico con un toque especiado aromático ese fondo amaderado con un poco de cuero es fantástico es ya sabéis bergamota bambú cuero un critaventus es una inspiración de critaventus que ya sabemos que no es un perfume que dure excesivamente ni mucho menos no tengo no tiene un rendimiento muy allá pero es que el critaventus desgraciadamente tampoco tiene un rendimiento muy allá quizá el absoluto el absoluto critaventus dura un poco más a mí me dura un poco más también el el colón el critaventus colón me dura más que el normal no sé si seré yo el único pero es más cítrico menos afrutados más más veraniego y a mí me dura un poquito más pero este perfume vas bien vestido en una ocasión especial y te aplicas bien aplicado el vibrant leather esta es la versión 2024 que yo creo que funciona un pelín mejor que la de 2023 es lo que pienso y la verdad es que quedas fantásticamente ya sabemos de que de que me diréis que el que el adn critaventus está ya muy estamos está muy masificado pero no tanto no creáis tanto no creáis tanto porque nosotros somos muy frikis y y nos lo conocemos muy bien pero no no hay no hay tanta gente que lo use no hay tanta gente que use perfumes el club de tonal intense el el esencia de la parzamo el elixir no hay tanta tanta gente que el que lo use y con esto en verano quedas fantásticamente fantásticamente con el vibrant leather el clásico los de parzán de zara continuamos continuamos y otro perfume que es un clásico de dentro de los perfumes frescos es el polo blue el polo blue pero parzán que es el que tengo yo le da un plus un plus quizá un plus de elegancia que no está nada mal que no está nada mal es un perfume cítrico especiado aromático y con un fondo amaderado mandarina y cardamomo en la salida vamos a mí me tiene me tiene el loquito esta salida con ese adn polo blue que se nota se nota mucho y es muy rico ya sé ya sé que muchos me diréis que la eau de parfum es más equilibrada y es posible pero este está muy bien este está muy bien el cardamomo en este le sienta de maravilla luego ya se va aromatizando con lavanda se va especiando con luego tiene el incienso de oliva no que no es un incienso excesivamente no es un incienso eclesiástico ni nada de esto es distinto frank incienso es distinto y con un fondito un poco amaderado no rinde nada mal y es un perfume que que tiene un cierto peso pero se puede llevar perfectamente en verano y está muy bien y el último pues como no como no ya os he dicho que del 5 para atrás eran todos infaltables y un infaltable para para el verano y así un poco elegante pues el diorón colón que antes he hablado también un poco de él es un perfume que es calidad es calidad es un perfume fresco cítrico floral floral blanco y almizclado pero pero calidad de mucha calidad de mucha calidad se le nota se le nota calidad por cuatro cosas por los cuatro costados cítricos luego tiene también la flor está del melocotonero almizcle es un perfume fantástico fantástico muy especial y tiene un aroma muy especial que lo han copiado muchos sabéis que el citrus cedro es un perfume que va por ese camino el after game también aunque con toques más verdes pero cuando cuando te atomizas el diorón colón pues tienes un plus un plus de calidad el rendimiento que ya lo sabéis cuatro horitas no le vamos a pedir más no podemos porque no nos lo dará aunque se lo pidamos y el precio pues no es económico ya lo sabemos es un dior es un dior y el precio no es económico pero la calidad la calidad es buena es buena y esto es lo que y esto lo que hay con un perfume fantástico yo siempre en mi colección el diorón colón siempre en mi colección y nada esto ha sido el la recomendación a las diez recomendaciones para perfumes frescos y elegantes para ir preparando la primavera y luego el verano así ya vamos haciendo un poco un poco de vamos salivando un poquito con ya después de tantos meses con perfumes muy cálidos pues vamos poco a poco ya avanzando los perfumes más frescos pues nada más si os ha gustado por favor darle un like suscribiros al canal dejarme algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos y hasta luego